La plataforma por la dignidad de las personas mayores en residencias, Platicmare, ha mostrado su preocupación por lo que puede pasar este verano en residencias de ancianos, sobre todo también teniendo en cuenta esos rebrotes que están volviendo a ocurrir en todo el territorio español. Recientemente han tenido una reunión con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Vamos a conocer cuáles son esas reivindicaciones que hacen, cuál fue la respuesta por parte de la Consejería. Vamos a hablar con el presidente de dicha plataforma, Platicmare, Miguel Vázquez. Muy buenas tardes, ¿qué tal está? Hola, muy buenas tardes. Esta reunión que decimos la mantuvieron hace escasamente unos días. ¿Cuál es la conclusión que sacan ustedes de las peticiones que realizaron? Bueno, pues no es demasiado tranquilizante, porque nos da la impresión de que no se tiene el control sobre la inmensa mayoría de las residencias de la Comunidad de Madrid. Claro, hay que tener en cuenta que de titularidad pública en la Comunidad de Madrid hay solamente 65 residencias, de las cuales de gestión pública únicamente 25. Y bueno, pues nos da la impresión de que no se controla exactamente qué es lo que está pasando en las residencias. Se piden declaraciones responsables de los directores de las mismas para pasar de una fase a otra. No sabemos en qué fase de la desescalada está cada una de las residencias y, como consecuencia, los familiares tampoco saben a qué derechos tienen en función de la fase en la que se encuentre la residencia. Hemos pedido que se identifique una por una todas las residencias, indicando en qué fase de desescalada se encuentra, pero muchos nos tememos que no se va a hacer. Y, por otro lado, pues con el tema del verano, ya el año pasado denunciamos la falta de aire acondicionado en muchas residencias, las excesivas temperaturas con más de 30 grados en muchas de las habitaciones y de las dependencias de las residencias. Y, al final, en función de las preguntas que hicimos aplicando la ley de transparencia, a la conclusión a la que llegamos es que nada más que podían controlar las 25 residencias de titularidad pública y gestión pública. Con lo cual, bueno, pues la situación es preocupante porque siempre en el verano falta personal. Y, además, ahora, como consecuencia de la COVID, les permiten tener hasta un 25% menos de personal. Con lo cual, pues claro, es muy preocupante. Teniendo en cuenta que en los últimos días hemos visto como se están produciendo rebrotes en todo el país, ¿no?, que en cierto modo también podrían afectar a las residencias. No sé si han hecho ustedes algún tipo de petición especial justamente para que no se produzca lo que se ha sufrido en las residencias de mayores durante la primavera. Pues sí, en la reunión esta que tuvimos con la Consejería de Políticas Sociales les hemos planteado la necesidad de que exista un stock de equipos de protección individual para las trabajadoras que, al menos, bueno, tendrían que decirlo los expertos, pero nosotros consideramos que, como mínimo, tendría que ser de unos 30 días. Y luego, otra de las enseñanzas que nos ha dejado la epidemia es que, claro, no estamos preparados. Y las trabajadoras pues no tienen formación específica en epidemias, como es lógico, pero a partir de ahora ya deja de ser lógico que no se tenga. Entonces, les hemos pedido que se les forme. Nos ha sorprendido que nos respondieran que en qué, naturalmente, tenía que ser en epidemias y no sabemos que haya ni empresas ni administraciones que estén formando a las trabajadoras precisamente en cómo combatir este tipo de epidemias y específicamente la COVID-19. Nosotros hemos puesto nuestra infraestructura a disposición de médicos del mundo y ya hemos realizado dos cursos para trabajadoras explicando cómo se tiene que actuar en una epidemia de estas clases, pues localizando los posibles focos de contagio, sabiendo utilizar los EPIs, en fin, toda esta serie de cuestiones que son necesarias. Y nos sorprende muchísimo que ni empresas ni administraciones estén haciendo algo parecido. Por su experiencia, bueno, pues por lo que le van contando los familiares, los ancianos que están en su asociación, en la plataforma, ¿qué les cuentan de la situación actual en las residencias? Porque, claro, digamos que ahora ya ha habido un periodo de tranquilidad, ¿no? Después de la situación que se vivió en marzo, abril y mayo, pero es una cuestión que puede cambiar, ¿no? Sí, pues lo que nos cuentan es que ahora mismo, a la hora de visitar a los familiares, claro, las medidas de seguridad se tienen que establecer, son necesarias, pero es que hay muchas medidas de seguridad que se pueden hacer y están tirando por lo más fácil. O sea, lo más fácil es poner dos mesas entre el residente y el familiar, pero en cuanto que el residente tiene problemas de audición, pues ya se acaba la intimidad y hay que ir hablando a gritos y creemos que no es la situación más ideal ni la más adecuada. Se puede poner una mampara, aunque se tengan que gastar un poquito en establecer una mampara de metacrilato para que el familiar pueda estar más cerca del suyo. Se pueden proteger las manos, por lo menos para poder cogerle una mano, que hay veces que te piden un abrazo y como no se lo puedes dar, no entienden por qué razón, pues alguna cuestión de esta que permita paliar un poco todo el sufrimiento que toda esta lleva detrás, para que con las medidas de seguridad y impidiendo que se pueda transmitir ni contagiar el coronavirus, pues humanizar un poco más este tipo de visitas. Entonces, bueno, pues es que se está tirando por lo más fácil. O sea, no se gastan ni un duro en este tipo de medidas. Y además, el personal de referencia que tiene que estar vigilando que las medidas de seguridad se establezcan, debería tener su correspondiente formación y no conocemos que se les haya dado ninguna. También entre las reivindicaciones que hemos visto, que han realizado, tiene que ver con los ancianos que en su momento dejaron la residencia por decisión propia, se fueron con sus familiares. Nos llama la atención que, en algunos casos, según nos dicen, se esté cobrando por parte de la residencia como si estuvieran viviendo dentro del establecimiento. Pues sí, efectivamente. Eso está ocurriendo. Hombre, la normativa actual permite poder llevar al residente fuera de la residencia, a tu casa o a donde quieras, de vacaciones, durante un plazo de 45 días y tienes que seguir pagando la residencia. Pero bueno, eso es una situación de normalidad. Pero es que ahora mismo estamos en una situación excepcional, en el que en un momento determinado se ha llegado a medio recomendar que se llevaran a la gente a sus casas. Entonces, desde ese momento no te pueden cobrar como si estuviéramos en una situación normal. Les hemos planteado, porque quieren normalizar la situación, les hemos planteado que esos 45 días empiecen a contar a partir de que la residencia entre en la fase que se establece en la Comunidad de Madrid, de nueva normalidad, entre comillas, y lo están estudiando. Y les hemos planteado que no se puede pagar como si se estuviera utilizando la residencia. Y nos han dicho que lo estaban estudiando. Pero vamos, es que entendemos que es un abuso por completo. Y luego, por otro lado, a los que no están pagando eso, que también hay residencias que no lo cobran, pues ahora, en función de que se haya sido más o menos reivindicativo en esa residencia, nos da la impresión de que lo que quieren es impedir la vuelta del residente, lo cual ya sería escandaloso, pero 100%, porque sería como practicar un desahucio encima con la gente que vive en la residencia. Nos parece realmente increíble. ¿Ustedes creen que con lo que ha sucedido en las residencias, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues ha aprendido y está mejorando los protocolos de seguridad, la forma de actuar ante una posibilidad de que en un futuro hubiera algún rebrote? Pues en algunas cosas nos crean dudas. En otras parece que sí, pero el problema de la Comunidad de Madrid es que el 92% de las residencias están en manos privadas y es que esas no se controlan. Entonces, a la hora de establecer el protocolo, no es de establecer, sino a la hora de que se cumplan los protocolos establecidos, es que no hay ninguna garantía de que eso se esté haciendo así. Hay que fiarse de lo que te quieran decir. Y la verdad es que los antecedentes con esto de la COVID no son como para fiarse, porque aquí ha habido clasificaciones que se tenían que haber hecho de los residentes en cuatro grupos a partir del 22 de marzo que no se han hecho porque había falta de personal y, sin embargo, las 14 residencias que se han intervenido, ninguna se ha dicho que fuera por falta de personal, lo que quiere decir que no se han comunicado, que no se había hecho esa clasificación por falta de personal en muchísimas residencias. Con lo cual, pues lo que te puedan decir o lo que te puedan contar, si no tienes ojos dentro de la residencia para ver si es cierto o no, pues te tienes que fiar de ellos. Y me parece que en función de los antecedentes no es demasiado tranquilizador. Bueno, pues vamos a recordar que esta entrevista viene a cuento de un encuentro que tuvieron con el consejero de Políticas Sociales y Familia recientemente, donde plantearon, entre otras cuestiones, algo que recordamos, un nuevo modelo de cuidados para las personas mayores una vez que pase la pandemia de la COVID y también un nuevo modelo en la gestión de las residencias, también incluso en la distribución de plazas públicas y privadas que hay ahora mismo en este sector. Recordamos que a Miguel Vázquez, presidente de la plataforma Platic Mare, pues le entrevistamos hace unos dos meses una interesante conversación que tuvimos sobre justamente cómo funcionan las residencias y cuál es el modelo que está implantado en todo el país. Miguel Vázquez, vamos a desear suerte, a ver que estos nuevos rebrotes no afecten a las residencias y suerte también con esas reivindicaciones que han hecho. Pues muchas gracias y esperemos que sea así. Nos emplazó a volver a reunirnos y claro, hubo muchas cosas que se quedaron en el tintero y que claro, estamos dispuestos a plantearlas en su momento. Muchas gracias, suerte, feliz verano. Muchas gracias a vosotros.